Hola Hola Que casualidad Si, una triste y simple casualidad Si, una triste y simple casualidad Nunca pensé que escondida salías como otro Que casualidad que también tú me engañabas a mí Que casualidad que también tú te burlabas de mí Yo te engañé, también te mentí, me molé de ti Nunca pensé que escondida salías como otro Que casualidad que también tú me engañabas a mí Que casualidad que también tú me engañabas a mí Y hermano, que te parece esa casualidad Rang, 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 rang Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste Sin embargo yo he escondido salías como otra Que casualidad que también yo me engañabas a mí Que casualidad que también yo me engañabas a mí Tú me engañabas a mí Sin embargo yo he escondido salías como otra Que casualidad que también yo me engañabas a mí Que casualidad que también yo me engañabas a mí Que casualidad que también yo me engañabas a mí Que casualidad que también yo me engañabas a mí Que casualidad que también yo me engañabas a mí Que casualidad que también yo he escondido salías como otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!